Música Música Vengo del cielo, son de las estrellas Abro mis alas y cada huera Voy recorriendo Mi presencia Sacrada soy Voy comprendiendo Mi presencia Sacrada soy Música Vuelo en el viento, canto a la tierra Parvita y grilla Magra yahuasca Sol y la semilla de ese árbol Fruto del amor Frotando cada día voy camino hacia el sol Y yo en el fuego vuelvo a la tierra Soy la semilla de ese árbol, fruto del amor Frotando cada día voy camino hacia el sol 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 Fratando cada día voy camino hacia el sol Tratamiento cada día voy camino hacia el sol Arhalamos y oops voulo